¡Volvemos hoy amigos con Modo Carrera al canal! Bueno, volvemos entre comillas porque tenemos todos los días Modo Carrera pero ayer tuvimos un día de descanso, ayer hicimos reaccionando a esa final de la Supercopa entre el Barça y el Athletic Club, partidazo final impresionante Daros la enhorabuena a mis seguidores del Atleti, ¿vale? Porque bueno, Supercopa merecida, la verdad es que el Atleti es el equipo que más ilusión tenía por esta Copa y se ha visto reflejado en el campo Y hoy que tenemos ByFactor, hoy tenemos episodio de Modo Carrera con este LASIK Oye, de verdad que no, que ahora Whatsapp no, que estoy ocupado Las mejores camisetas de fútbol las encuentras en 91Football Camisetas de todos los equipos con envío gratis si tu pedido es superior a los 79€ Importante, con el código BYFA obtienes un 10% de descuento en todas tus compras Simplemente pones tus datos y la tienes en nada en casi Episodio número 8 con este LASIK de ByFactor, amigos séricos, está encantando Vamos a ver si seguir dando ese apoyo porque cada episodio está recibiendo más de 1000 likes Que me parece una auténtica salvajada, una auténtica burrada ¿Y qué pasó ByFactor en el anterior episodio? Vamos a ponernos un poquito en situación Llegamos al mes de enero, como veis están siendo episodios muy muy largos Hicimos un episodio un poco duro porque empatamos con el Bayern Y aún así tenemos buenas noticias porque como vamos a Liga ByFactor y la manejamos nosotros 41 puntos, nos sigue el Dortmund y hoy vuelve la Champions Hoy nos jugamos el pase a la siguiente ronda contra el Real Madrid Antes de ir al episodio, antes de ir a los fichajes, a las ventas, a lo que tengo pensado para este mercado invernal Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo va la plantilla Luka Jovic está progresando mucho, se va a enfrentar a su ex equipo del Real Madrid Vamos a ver ese duelo Y fijaros también en la progresión tanto de Nkuku como de Sobola Y también en el coreano, en Lambo-chan Que mucha gente ya me está poniendo nuevos motes para él en comentarios Acepto cualquier sugerencia, ¿vale? Lambo-chan yo creo que le pega porque arranca la moto con ese 93 de ritmo Y lo mismo lo para alguien Claro, yo no puedo permitir, amigos, que Angelinho, que sigue subiendo de media Que es nuestro lateral izquierdo, esté cedido en el leasing Porque vuelve al Manchester City, nada más arranca la temporada Y ojo porque nos llega un ofertón del Barça por este jugador Ofertón del Barça por Leimer Para mí centrocampista clave en lo que estamos jugando Puede jugar tanto de lateral derecho como de medio centro defensivo No sé, creo que es imposible vender a Leimer, amigos, a estas alturas No hace falta fichar por fichar Llevamos una buena plantilla Los entrenamientos van subiendo muy rápido Como veis la soltura va volando O sea, no miento, lo hemos hecho muy bien con este leasing Luka Jovic se ha plantado ya con 84 casi de media en una temporada Y estamos volando ¿Por qué fichar por fichar? Madre mía, tú ahora viene el City de Guardiola A ver, que no entienden de que Leimer es intransferible ahora mismo O sea, Leimer no se puede mover del equipo Volvemos en el día de hoy a la Bundesliga Jugamos contra la Arminia que van antepenúltimos Y partió en el que voy a rotar Porque hay que pensar un poco en lo que nos viene Que nos viene Vosburgo, nos viene Madrid ¿Va a jugar Jovic? Sí, va a jugar ADE Y también en Kunko ha subido un puntito de media Se pone ya con 84 Tenemos a Ophamecano con 84 Mukiele con 84 Me gusta como estamos subiendo la media Y hoy juega Olmo Que la gente me lo está pidiendo en comentarios Manteniendo el liderato Me la juego con simulación rápida A ver qué pasa 3 a 0 Uy, golito de Angelinho Y doblete de Luka Jovic Bien Pues no amigos, esta vez Es el Chelsea de Frank Lombard Que ofrece casi 80 millones Dispuestos a dar 90 Sinceramente no me hace falta aceptar ofertas y vender Ahora entramos el último día en el que mercado va a estar abierto Jugamos contra el Eintracht Antes partió que sí que vamos a empezar jugando Y partió en el que va a volver Jovic Va a volver Sabitzer Jovic ya ha subido de media amigos Es una auténtica locura como están progresando Este Leipzig amigos da muchísimo miedo Estamos en el estadio de Leipzig Equipo donde militó Luka Jovic Que hoy vuelve a visitar Aquí en Alemania Jornada 19 Vamos líderes Que fueran líderes a estas alturas Desde el Bayern y el Borussia No pueden con esta Leipzig Que sigue sin perder en la Bundesliga Visitamos un estadio difícil Y a ver de que somos capaces Vamos para Sabitzer Jovic es buenísima Sobol Para hacer el primero Minuto 5 Sobolai Nada arriba amigos Es que se junta Jovic Se junta Lambo-chan Se junta Marshall Sabitzer Y se junta Sabo Para hacer el primero Para hacer que este Leipzig Despegue en Alemania Vamos a incomodar esa salida ¿Veis? Neuhaus Balón para Sabitzer Viene Lambo Era buenísima Otra recuperación Otra más Otra más Viene Lambo-chan Balón para Luka Jovic La puede poner su Neuhaus Viene Leipzig Balón para Lambo-chan Se quiere meter bicicleta Se puede meter Lo hace perfecto Luka Jovic Pero nada Le vuelve a caer a Leipzig No sale Leintras La tiene Sobolai ¿Te has subido al barco? Dime que te has subido al barco No 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 Sobol Como está Konater Recuperando todo Balón para Lambo-chan Lapide Sabitzer Se va Luka Se va Luka Le puede hacer otro golito Bueno no ha metido A un Luka 3-0 Minuto 22 Amigos Vamos al resultado Directamente 0-3 Anterior minuto Varios jugadores Pues entramos en los 10 últimos días de mercado Amigos Con una plantilla muy muy top A ver Lógicamente voy a rechazar la oferta O sea que Closterman Puede jugar en varias posiciones Closterman Se queda en el equipo Lo que ByFactory Tenía pensado para este episodio Era una bomba Que nadie de vosotros Os esperabais Era Terminar con la cesión De Angelinho Vale Que actualmente le quedaban 5 meses de contrato E ir directamente a por él Porque lo quiero Lo quiero aquí conmigo Lo que he hecho ha sido lo siguiente Amigos Sarachi no tenía mucha continuidad En el equipo 77 de media No está progresando Lo máximo que puede llegar Es a 81 Y sinceramente Closterman nos puede jugar En la banda izquierda En la banda derecha De central 24 añitos amigos Va a ser clave Angelinho Era un fichaje Que teníamos que hacer Sí o sí Porque la cesión Es que no entraba En ninguna cabeza Vale Duración de contrato 5 años Tienes 24 O sea Estás aquí para toda la vida Angelinho Es nuevo jugador Ahora sí que sí En total garantía De este Lazy Deva y Fatih Es el fichaje invernal Que hemos hecho Un fichaje que había que hacer Aunque no sea una cara nueva Es muy importante Como digo Sarachi No contaba con nosotros Bueno Bueno Antes de terminar El mercado Nos ha llegado una oferta Por Upamecano Del Inter de Milán Que nos ofrecen A Marcelo Grosso No encaje en mi estilo de juego Más dinero Por Upamecano Oferta que claramente Vamos a rechazar Para hacer Atleti Vale amigos Pues acaba de pagar El Atleti Club La cláusula de Conaté Mire Siento mucho tener que decírselo Pero ya no me veo En este club Creo que aquí he perdido La ilusión ¿Qué dice Conaté? ¿Qué dice Conaté? ¿Qué dices Conaté? No Conaté No No Conaté Hombre No Conaté Madre mía Qué episodio de fichajes De que me pagan cláusulas ¿Cuántas veces he dicho amigos Que no hay que tener cláusulas? Porque si no pasan estas cosas Renovación inmediata A Ibrahima Conaté Ahora nos escribe Y nos dice Hola mister Solo quería agradecerle Que siga contando conmigo Para el equipo Eso me da mucha confianza Jamás he dudado de ti Conaté Pero ¿Qué dices hombre? Al contrario Somos nosotros Quienes tenemos que agradecerte Todo lo que le das Al vestuario Al club Conaté Que contigo bailamos samba Niño A Daniel Con la voy a meter en la convocatoria A ver si tiene algo de minutos Y vamos con esto A ver si conseguimos ganar Alerta de Berlín No No me lo creo Tío Si caemos este partido Le damos vida Al Dortmund Le damos vida A los perseguidores Aquí en Alemania Que parada de Wlatsi Estamos sufriendo muchísimo Tío Voy a hacer cambios Voy a meter a Jovich arriba Posen no está teniendo el día Problemas amigos Problemas Nos están matando amigos Nos están matando Nos están matando Nos están matando tío Está a punto de entrar a jugar Pero al final me la jugo asimulando Golito de Sobole Ya fue un penalticuña Y a punto de empatar Creo que es el primer partido Que perdemos El Bayern ha perdido 2-3 Partido ahora contra el Salke 0-4 Jugamos en el Beltings Arena Partido importante Pero es que después Creo que nos viene el Wolfsburg Si no me equivoco Que va ahora mismo sexto Tenemos que ganar este partido Salke Leipzigolito de Sobole En el 76 Para darnos la victoria En la flor de Bifactory Eso sí de sencillo Y ojo porque ahora entramos En lo interesante De la temporada Bundesliga Jugamos contra el Polburgo Partido clave Primeros ahora mismo Jugamos en casa Después tendremos que ir Si no recuerdo mal Al Bernabéu Pues salgo hoy con esto En Bogo vuelve a ser titular Henry's Conateto Nugarinha Clusterman Haidana Neuhaus En Kunku Daniel Mosovola Y arriba Paulsen Que es el capitán del equipo Si ganamos Seguimos líder Ya llegan los chicos De Bifactory amigos Sobole ha metido 4 goles En los últimos 3 partidos Está rompiendo Todos los récords Bienvenidos Al Red Bull Arena Donde este Lazy De Bifactory Quiere seguir haciendo historia De verdad Nadie se esperaba Que estuviéramos Haciendo esta temporada Estamos haciendo historia De momento Paulsen Para hacer al primer En el Red Bull Arena Amigos Asistencia de Dani Olmo Correcto De tacón Paulsen Bueno Es que Paulsen Jugador que prácticamente Estaba fuera del equipo No sé por qué motivo Se quedó Y está siendo Clave en todos los partidos Como le pega a Paulsen Para hacer el primero Amigos Como estamos en la Bundesliga No No me lo creo Tío Primera que llegan ellos Amigos Nada Jugada por el centro Venía del corner Y el Volburgo Está haciendo una temporada De locos Pues nada Descanso 1-1 Tío Como está costando Otra vez más Es el Volburgo ¿Eh? Hacemos Que viene En Kunku Cuidado la réplica Cuidado la réplica Del LASIK Viene en Kunku En carrera Está progresando muchísimo En Kunku Se quiere meter Viene Paulsen A ver lo que inventa Va a jugar en corto Buenísima Mira Daniel Olmo Dani se la puede poner de cara Sabo, 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 sabo No Al palo ya fuera de juego Tío Voy a hacer cambios Que hay ganas de partido No se nos puede ir este partido Macho Voy a darle minutos a Jovic Pousen lo voy a quitar Voy a meter a Lambo Voy a quitar a Voy a quitar a Olmo Mira Lambo Mira Lambo Mira Lambo Que viene desde Corea Viene Lambo Chala Puede poner esta Jovic atrás No Pero ponla antes Tío Ponla antes Qué grande Qué grande La réplica La réplica Viene Lambo Va a jugar con Luka Puede ser buena Arranca Lambo Chamb Puede ser buena Se la va a dejar a Sobo Sobo para ganar el part No Es buena Sobo Balón para Neuhaus Uno para uno Se puede frenar No lo ve claro Ha visto a Lambo Es buenísima Pero no llega Dónde va Lambo Casi le revienta la cabeza Oh Nuka Ya lo intentamos En anteriores episodios Amigos Se vuelve lo que Vice Factory Se vuelve lo que Yusuf Ponce Se vuelve lo que Leic Es regular en entero La jugada de Incuncula que yo Rechade estaba Neuhaus De delantero De delantero Tanque Ya inventa eso Gol de Scorpion Amigos Creo que primera vez Que lo hacemos En este FIFA 21 Madre mía Lo que inventaste papá Neuhaus Para hacer el primero El hombre Revelación De este leicin Se vuelve loco El Red Vuelo arena Nada Amigos Se merece un like Ese gol de Florian Mira Florian Defendiendo incluso Nada de loco Lo de Florian Amigos Lo de Florian Neuhaus Es una auténtica burrada Cuidado que arranca el 17 Quiere bailar A ver lo que inventa Florian Uy Intentó bailar Pítamelo Barbie Final del partido En el Red Bull Arena No quiero jugar más Llegó Nkunku 2 a 1 Ganamos Y seguimos líderes Una y otra vez repetido El balón que puso Christopher Nkunku Para que llegue Florian Y el Red Bull Arena Revienta en pedazos Se caían los chavales Se volvía loca la gente Que balón Y que gol Bueno Gol para la historia Desde la ISEC Y ahora vuelve la Champions Ha ganado el Dortmund 2 a 0 Alverde Bremen Siguen a un punto nuestro Y llegamos a la Champions Amigos y amigas Sale Vaivator y a cena Jugamos en casa Jugamos en Alemania Viene Nos visita El Real Madrid Vale amigos Subimos un poquito la moral El equipo ya está preparado Para enfrentar Al Real Madrid Estos son mis guerreros Para la batalla Juego con Guleksi En portería Muciele Con Atiupamecano Angelinho Lyme Pero no puedo excluirlo O sea tiene que estar Lambo Chan por la derecha Savicard de enganche Sobo en la izquierda Y arriba Luka Matador Jovic Contra su antiguo equipo El Madrid Está con Sule Con Atal Con Mendy Con Varane Vamos al Repo de la arena Vamos amigos A los octavos De la Champions League Por ahí bajan Los hombres de Boy Factory Por ahí blaja Florian de Baus El hombre revelación Con el Bueno del que todo el mundo Está hablando Cuidado que baja por ahí Los hombres de Zilatín Zilatán Viene Antonio Viene Rafael Varane Viene el Madrid Que quieren conquistar Alemania Pero por delante Tienen a los chicos De Boy Factory El ambiente Es impresionante Espectacular En el Red Bull Arena Vuelve la Champions Jovic Contra su antiguo equipo Sobo en la Y Lambo Chan Tiene ganitas De hacer historia En esta Champions Lyme Ahí está Florian Angelinho Que ya es jugador Como propiedad Deisiga Upamecano Conate Mugiele Tengamos cabeza Vamos a defender bien Gulag Si Pero es que el Madrid No se queda corto El ambiente es impresionante Toni Kroos Rodrigo Eden Hazard Y Karim Benzema Importante no encajar Muchos goles Amigos en la ida Porque aquí los goles Valen doble Que buena Sobo Uy vale La primera La primera Atacamos nosotros Minuto 4 Me gusta Voy a poner de primera Ya presión de equipo Amigos Tenemos que presionar arriba Porque si no el Madrid Saca el balón jugado Y son problemas Le da arriba Timo Gruto Hay que ganar el Ángel Angeliño Grande Angeliño Balón para Sobole La tiene el Lazy De Vice Battery Viene Sabitzer Balón para Luka Jovic Sé como jugarle a mi equipo Sé como jugarle al Real Madrid Viene Mugiele Carrera perfecta La mocha la pone Como está presionando el Madrid En estos primeros minutos Viene Sabitzer Se frena Juega para Luka Jovic Se va Sobole En esa banda No lo vio Sigue jugando el Lazy No se está costando mucho Superar la línea No No Que cagada Que cagada amigos Que hace Gulaxi Que ha hecho Gulaxi Tío Que ha hecho Gulaxi Tío Que ha hecho Gulaxi Tío Se han vio la contra Llega No se donde va Gulaxi No me preguntéis amigos No se donde ha ido No se donde ha ido Pero gol de Modric Claro 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 Lambo Chan Le gana en carrera Mendy Lambo Se la debo Mendy Sabitzer Contra Mendy amigos Le ha ganado la carrera No me lo puedo creer Contra mi Mendy Contra mi Ferland Jugada perfecta Se la deja Sabitzer Que llega de segunda línea Gol calcado Al que nos ha metido el Madrid Empatamos la eliminatoria No va a ser tan fácil Con el Lazy de Bay Factory Amigos No va a ser tan fácil Como está tocando el balón El Madrid Balón para Luka Modric Descanso amigos De momento un partido muy igual Me está costando mucho defender Tanto a Benzema Como la subida de Hazard Y de Rodrigo Mira Lambo Mira Lambo Mira Lambo Mira Lambo Mira Lambo Que balón Mira Lambo Que balón El chaval correr Corre Viene Lambo Chan uno para uno Madre mía Lo que le ha hecho Banan Lo ha jubilado Neuhaus Era buenísima Vale 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 No no La presión ahora no Bay Factory Y la presión No quita la presión Nada no le puedes quitar El donado de Madrid eh Cuando empiezan a tocarla Si amigos Es muy complicado Viene Rodrigo Vamos para Karim Se quiere meter Un Pamecano No falta falta Eh Bueno y lesión De Un Pamecano eh Pero bueno 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 Amigos Problemas serios No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Un Pamecano Nuestro central Tiego más media Pues a ver que hacemos ahora Viene meter Iba a meter a Posen Pero claro Con el cambio obligado De Glosterman No puedo amigos Eh No me ha gustado nada La acción eh No me ha gustado nada La acción Vamos a ver la repetida Esperemos que sea algo Del tobillo Y no sea de la rodilla Problemas serios amigos Su Pamecano Kao En el momento Más importante De la temporada Nuestro central Mugiele Le estaba consolando Conate también Vámonos Vámonos que están Están mal colocados Viene Mugiele Viene Mugiele Carrera perfecta Ha entrado La puede poner La madre que me parió Grande Leimer Palón para Savicier Que está muy cansado Pero es lo que toca amigos El Madrid sabíamos Que no iba a ser fácil Viene a Deyemi Uno para uno Contra Mendy Muy difícil Perfecta para quien Para Savicier No Pégale con la zurda Bien Savicier Cuatro de pierna mala Para Thibaut Courtois La pone templadita La Leimer Sale Thibaut Courtois Le va a pitar El árbitro Lambo Le pega como puede Nada Pues final del partido Amigos En el Red Bull Arena Todo se va a decidir En el Bernabéu Pamecano lesionado Uno a uno Resultado Complicado Complicado para la vuelta Barcelona 2 Liverpool 2 Ojo que también se la va a jugar El Barça en la vuelta Está interesante la Champions Y también la Bundesliga Que vamos primeros Prefiero no mirarlo De verdad Vamos primero a la actualización mensual Quiero relajarme un poquito Algún jugador noroco interesante Ojito Eric Iversen Bastante valor Voy a ficharlo Vale Teokun 83 94 2 millones de valor Lo ficho para aquí Para la cantera amigos No se nos puede escapar ninguno Milo Huber Cuidado con Milo 3 millones de valor Niño Enhorabuena por el trabajo En la cantera Desde el club estamos encantados Con el progreso de la cantera Queríamos reforzar nuestro equipo Con jugadores formados Desde abajo Y lo has conseguido Estamos muy orgullosos Del desarrollo Sigue así A Teokun que le va a meter Un plan de desarrollo El lateral izquierdo Ojito al chaval Tiene muy buenas estadísticas Tenemos a Iversen Que es central Noruego También tiene buena pinta Y tenemos a Milo Huber MCO Y en el próximo episodio Tendremos ya el mer de marzo Donde nos vamos a jugar La vida en Champions Tendremos ese partido Entre el Real Madrid Donde continuaremos Nuestra andadura En la Bundesliga Veremos si conseguimos Sacarle distancia al Dortmund O si nos superan ellos Claro Bye Factory Cuando será ese nuevo episodio Ese episodio número 9 Con este LASIK Como digo siempre amigos Cuanto más apoyo vea Vale Cuanto más gente se suba Al barco nueva Antes lanzamos ese episodio Con este LASIK De Bye Factory Ya digo Siempre os leo por comentarios Dejadme cualquier duda Que queráis Pues oye Jugaría con esto Contra el Madrid De Bye Factory De la cantera Subiría este jugador Te recomiendo Algunos fichajes Ya para que vayas apuntando Vendería este jugador Me encanta este LASIK Es hoy en el barco Lo que queráis Os leo por comentario Y nos vemos mañana amigos En un nuevo vídeo Aquí en el canal De Bye Factory Donde vienes Disfrutas Y sobre todo Lo más importante Sacas una sonrisa Subete al barco Y good day Upamecano Jugador lesionado amigos No